El Ankara Messi surge de un relato de gol de un relator catalán, que el gol que hace Messi contra el Getafe Messi, 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 y menos Messi. Y le empecé a decir Ankara a Messi Ankara, genio irigualable Va Ankara, le pega al arca Y Ankara hace Un espacio te saca siempre Ankara Ankara, ¿por qué subiste esto? Mira Ankara como está Está como en su bañaderita Está así Ankara Está contento Y hay gente que se sumó Ankara a Messi, Ankara a Messi Ankara a Messi, 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 Ankara a Messi Es medio vergonzoso contarlo porque no contiene ningún chiste No contiene ningún chiste Parte solamente de la estupidez Del sinsentido total Me gustaría que esconda un significado mayor Pero es meramente una estupidez